Hola, soy Juan Guerrero, médico veterinario de Laika. El día de hoy vamos a hablar de cómo utilizar el catnip. El catnip es un producto para tu gato que lo vuelve loco. Les encanta ya que los relaja, los excita. Esto, ¿dónde lo aplicamos, doctor? Puede ser en el gimnasio, en un peluche, en un juguete, en lo que tú quieras en tu casa, hasta en el mismo rascador para que lo utilice. A continuación, veamos el método de cómo aplicar el catnip. El catnip, muchas personas solo lo abren y lo aplican en el producto, en la cama, en el rascadero. Pero ese no es el método adecuado para poder aplicarlo. Tenemos que frotar el catnip, aplicarlo en la cama, como te digo, en los gimnasios, en el rascadero, y tu gato automáticamente, apenas sienta ese olor, le va a encantar. Ese es el mejor método para aplicar el catnip. Lo está oliendo y pues algunos gatos actúan eufóricamente al olerlo. Aquí lo está oliendo y pues le gusta un poco porque lo relaja.